Tonto el que no entienda, cuenta una leyenda Que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer Llorando pedía, al llegar el día de esposar un calé Vengas a tu hombre, piel morena, desde el cielo habló la luna llena Pero a cambio quiero, elijo primero que le engendres a él Que pienso en mi moda, para no estar sola, poco le iba a querer Luna quiere ser madre, y me encuentras querer que te haga mujer Dime, luna de plata, que pretendes hacer con un niño de piel Dime, luna de la luna De Padre Camila nació un niño Blanco como el lobo de un árbol niño Con los ojos grises en vez de aceituna Niño al vino de luna Maldita su estampa, este juez de un vallo Y ya no me lo cayó Luna quiere ser madre Y me encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con niño de piel? Hijo de la luna Guitando al creerse deshonrado Se fue a su hacer cuchillo en mano ¿De quién es el hijo? Me has engaño fijo Y de muerte me dio Luego se hizo el monte Con el niño en brazos Y le abandonó Luna quiere ser madre Y me encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata Que pretendes hacer con niño de piel Hijo de la luna Y las noches que haya luna llena, será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora, venguará la luna para hacerle una cuna Y si el niño llora, venguará la luna para hacerle una cuna ¡Suscríbete al canal!